La primera cubana en recibir este premio, ¿cómo se sintieron tus colegas actrices al respecto? Bueno, pues ellos están contentísimos y consideran, según me han manifestado, que es un premio para todos nosotros, para todos los artistas, los actores cubanos. También, no solo fue para mí, yo lo siento también de esa manera. O sea, que me hayan dado ese reconocimiento es reconocer también el trabajo que se hace con la actuación en Cuba. Y a nivel mediático, la prensa, inicialmente quizás no sabían quién era Jordanka. Nadie sabía quién era John. De hecho, en el Festival de San Sebastián, tengo entendido que al principio la prensa no tuvo una acogida contigo, hasta que vieron que la morena se llevó el premio. Pero bueno, esas cosas suceden, el que no sabe es como el que no ve. Y yo no critico que al principio no supieran, que al principio no fueran, es normal que eso suceda. Además de que yo, las entrevistas y las cosas me ponen muy mal. Pero aquí estás muy bien. Bueno, porque me gusta conversar, conversar me gusta, pero me siento cuando me entrevistan un poquitico tensa. Pero la gente se pregunta, hemos hablado del premio, del reconocimiento de esta película, pero ¿qué cuenta esta historia que ha envuelto a tanta gente y ha recibido tanta distinción? Bueno, yo pienso que sobre todo porque la película trata de un periodo muy difícil en Cuba. Y no solamente trata de ese periodo, sino es tratando ese periodo, pero en la figura de personas marginales. O sea, no viene siendo una historia de un príncipe que conoce a una princesa, para nada. Se llama el rey de La Habana, pero no somos reyes de nada, ¿no? Y entonces ha llamado mucho la atención y yo creo que es un tema que hacía falta que se tocara. Y también por el cine cubano, ¿no? Porque es necesario también escuchar esas voces. No solamente las voces de los que ya escuchamos todo el tiempo, sino de esas personas que no tienen voz. No, y que tiene una realidad social que a veces solamente vemos en las noticias lo que sucede. Y es el caso de Magda, que es una prostituta que se enfrenta a situaciones muy difíciles, a aprender a vivir bajo estas circunstancias, pero estamos viendo que es una realidad social que pasa en nuestros países caribeños con constancia. Lo que sucede, claro. ¿Cómo preparaste este personaje de manos de quien te orientaste para llevarlo a cabo? Porque también tiene un vocabulario muy fuerte. Sí, muy duro, muy duro. Bueno, es duro el vocabulario para personas que no hablan así, pero en Cuba es muy fácil encontrarte con personas que te hablen así, te fijan todas esas malas palabras, es normal. Y yo me quejaba de eso, que yo no había dicho nunca tantas malas palabras como tú. Ahora tienes un vocabulario muy rico y amplio. Sí, me he exigido, me he exigido mi vocabulario con esta persona. Bueno, yo sí tuve que documentarme bastante para interpretar a Magda, porque tenemos realidades muy separadas ella y yo. Entonces, pero nada más con tú meterte en los varios marginales de Cuba y escuchar y mirar las personas, cómo se comunican, cómo se desenvuelven, ya eso es un bagage con el que tú te vas y puedes encarnar cualquiera de esas personalidades. Con esa gente que tuviste algún contacto de aprendizaje para tú absorber y preparar a Magda, ¿sabían que tú estabas preparando un personaje? ¿O sencillamente tú te involucraste en una conversación? Me involucré, me involucré, porque a veces si le dices que estás preparando un personaje va y no les gusta o empiezan a actuar de otra manera y entonces yo preferí no decir nada. Ya para la parte de la religión, en esta parte de la película que es Amontar Muerto y todo eso, que uno sabe, porque el cubano sabe de todo eso un poco, pero yo no estoy relacionada del todo con eso, también tuve que documentarme y hablar con personas. A esas personas sí les dije, propiamente, mira, es para una película, este pedazo de escena, pero necesito saber si eso puede suceder. ¿Y cómo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Cómo es que llega? ¿Cómo es que se va? Si lo que dice lo puede decir así o no, todos esos tipos de preguntas que me venían a la cabeza, pues decía, ¿Tuviste que ver un momento como ese previo a la película? Muchos momentos como ese. ¿Y qué impacta a una actriz que anda en su búsqueda cuando llega a un lugar como este para ver cómo se manejan esos espíritus y ese tipo de cosas? A mí me impacta todo, todo, porque es como una gran ceremonia, es algo muy bonito. Es una gran ceremonia y se tocan los tambores, o sea, el muerto no viene de la nada. Se tocan los tambores para que venga, se hacen misas espirituales, se empieza a cantar y a tomarse las manos y alguien habla. Poseído sin la violencia con la que está poseída Marda, pero bueno, igual, es prácticamente lo mismo las cosas que dicen. Es que es un ser que viene de otro mundo. Y viene de otro mundo. Y viene... Tú lo viste. ¿Eh? Tú lo viste que viene de otro mundo. Pero se ve, se nota, porque tienes a la persona hablándote normalmente delante de ti y de repente ya está hablando otra cosa, otro ser. Es increíble. Y en algún momento buscaste quizás justificar ese hecho con, no sé de dónde viene, será una persona que falleció o es una divinidad. No, porque generalmente esas personas que tienen santo hecho, que pasan muertos, siempre tienen como un muerto que pasa. Y en el caso de Marda es Tomasa. O sea, que le viene y cada una de esas personas que tienen esa gracia de pasar un muerto, de que venga y hable, tienen uno. Hay que se llama Francisca, hay que se llama Micaela, pero siempre tienen uno. O sea, viene ese. ¿Estar en eso te hizo buscar uno para ti? ¿O no? Para mí no. ¿No? Si lo tengo, lo tengo. No, no lo tengo. O tener una... Digo, me refiero a tener esa divinidad a la que tú sigues, por ejemplo. No, la verdad es que no. Yo vi muchas cosas, pero lo de uno es lo de uno. Y todavía no me han dicho que yo tenga nada. Así que, vamos a ver. Bueno, pero como queda también la imagen en la película, tu rol de actriz queda espectacular en ese momento, que la gente va a decir, no, ella tiene, ella tiene. Si mucha gente piensa que yo, si todo el mundo me pregunta en Cuba si yo tengo santos hechos, si yo... Digo, no, 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 yo no tengo nada de eso. Yo no tengo ni el esguá. Entonces, ni el esguá ni guerrero, no tengo nada. Entonces, me dicen, pero ¿cómo tú pudiste hacer eso si no tienes nada? Y es que uno tiene que prepararse. O sea, y yo en lo que más insistí cuando hablaba con estas personas con las que me ayudaron a prepararme para esa parte, era en que yo no quería que quedara como... No creíble. Si yo me quedé hablando de eso, como un cliché tampoco, que quedara, que se pueda creer que a ella le pude pasar eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!